Ahí viene la plaga Y la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes más el rock Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando te rojo enroleando Y la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero si sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando te rojo enroleando Es la reina del lugar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando te rojo enroleando Y la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero si sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando te rojo enroleando Y la reina del lugar Oh, 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 oh Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes rocanrol Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Vamos con el cura que ya me quiero casar No es que sea muy bonita pero si sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita sino que sabes bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Ahí viene la plaga Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Mis jefes me dijeron Ya no bailes rocanrol Si te vemos con la plaga tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Vamos con el cura pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita sino que sabe bailar Ahí viene la plaga Me gusta bailar Y cuando está rocanroleando Es la reina del lugar Y cuando está rocanroleando ¡Suscríbete! 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 Ahí viene la plaga, me gusta bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando te rocan ruleando en la reina del hogar Vamos con el cura, pues ya me quiero casar Pues que sea muy bonita, si no quiera saber bailar Ahí viene la plaga, me gusta bailar Y cuando te rocan ruleando en la reina del hogar ¡Ay, mierda! Y cuando te rocan ruleando en la reina del hogar ¡Ay, mierda! Ahí viene la plaga, me gusta bailar ¡Y cuando te rocan ruleando en la reina del hogar! Y cuando te rocan ruleando en la reina del hogar Me gusta bailar Vamos con el pude que ya me quiero casar Que sea muy bueno y que si no queja de bailar Que viene la plaza Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar Cuando están tocando la moto Que va a reinar el lugar Que va a reinar Que ves me dijeron Ya no bailo rock and roll Si te menos con la plaza Todo miño te hago Que viene la plaza Me gusta bailar Me gusta bailar Que viene la plaza Me gusta bailar Me gusta bailar Cuando están tocando la moto Cuando están tocando la moto Cuando están tocando la moto Rivo, rivo, hey Un día en una fiesta aquí en la prisión Lo pego de los peces se empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Un pato se paró y empezó a bailar Me gusta 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 bailar El 47 dijo el 23 Ándale mi cuate Vamos a bailar Parte volando Arrocando a alejar Rota en la cárcel Va a comenzar El rock Va con el mundo a bailar Todo el mundo a la prisión Me gusta bailar Me gusta bailar Me gusta bailar ¿Cuál te dijo el gordo? Es mi oportunidad No hay quien me vea Y me puedo pelar Tú haz lo que quieres Pero yo no voy Yo no quiero Dejarme bailar Lo pego de los peces se empezó a bailar Lo pego de los peces se empezó a bailar Todo el mundo a la prisión Me corrieron a bailar El rock Un amargado no quiso bailar Fue un rincón Y se puso a llorar Se quedó el carcelero Y le dijo así El rock de la cárcel Les van a gozar El rock Todo el mundo a la prisión Me corrieron a bailar El rock Me corrieron a bailar El rock Me corrieron a bailar Por el nove El rock Oh yeah Oh yeah ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!